la salud. Quiero agradecerle muchísimo la gentileza que tiene hoy de acompañarnos el doctor Freddy Armijo, que él es el director nacional de Epidemiología, es una dependencia del Ministerio de Salud de nuestro estado. Así que, doctor, como siempre, un gusto saludarlo, es una alegría verlo, pues reencontrarlo y bien, pues hoy vamos a hablar de varios temitas, si nos permite el tiempo y su agenda sobre todo. Bienvenido otra vez y gracias. Muy buenos días, gringo. Un placer de estar en el canal y a sus órdenes. Mire, para no irnos por otro lado y para agarrar ahorita el tema como está, estamos viendo lo que está pasando en Santa Cruz. Esta es una noticia que nos ha llegado, pero ayer sobre todo y anteayer, parece que le han dado una vuelta de tuerca al tema de la radicalización de los bloqueos, de las medidas. A tal punto, y lo habían anunciado y parece que lo cumplieron, que no iban a dejar circular ni siquiera ambulancias. ¿Qué informaciones tienen ustedes? ¿Qué es lo que están sabiendo? O sea, hemos visto muchos videos, muchas imágenes de personal de salud que decía, miren, acá está la ambulancia, queremos pasar y no nos dejan, tenemos un enfermo acá adentro, etcétera. Muchas veces repetida esa imagen, lamentablemente. ¿Qué saben ustedes de este tema? ¿Qué reportes han recibido? ¿Se ha llegado realmente a tal radicalidad de no permitir? Algo que en tiempos de guerra se permite, ¿verdad? Porque hasta en la guerra las ambulancias circulan, aquí aparentemente también se ha restringido aquello. Mire, gringo, yo tengo la evidencia, porque he estado la semana pasada en Santa Cruz y hemos tratado de sacar del Cenetrop un material que debiera ir a controlar una enfermedad gravísima en el Chaco de Tarija, que es la leishmaniasis visceral. Son unos collarines para canes que pudieron llegar al Cenetrop y esos collarines van a ser colocados a los peritos porque son la fuente desde donde se infectan los seres humanos. Era imposible transitar por Santa Cruz. Quisimos sacar en ambulancia, no se pudo sacar ni con ambulancia, no se permitía. Pero esto, ¿a qué análisis nos lleva? Nos lleva a la reflexión tan terrible de que en la población normalmente y todos los días hay urgencias y emergencias sanitarias. Una de ellas, por ejemplo, es un embarazo, que se presenta por lo general en horarios de la noche, la mayor parte de los partos se da, pero también en el día. Imagínese un parto, un trabajo de parto que se inicia en un domicilio y que tiene que llegar de urgencia a una maternidad, no puede la ambulancia llegar al establecimiento por estos bloqueos. ¿Qué pasa con esa mujer que está en trabajo de parto? O tiene que tener el bebé en su casa en condiciones no sanitarias. Muchas de ellas no tienen la capacidad de pagarse un médico privado o llamar a médicos privados. Es decir, es gravísimo. Y este evento de atención de partos se da todos los días. Peor aún, la atención de los niños. Hoy estamos con una epidemia, la tosferina, en Santa Cruz, que afecta a los niños y en cuestión de minutos puede descompensarlo y llevarlo al borde de fallecimiento. Y si no es atendido, si no es llevado a este niño inmediatamente a un establecimiento de salud, este niño va a fallecer, desgraciadamente. Entonces, nosotros estamos haciendo malabarismos, realmente malabarismos en el municipio de Santa Cruz para poder atender estas y otras emergencias porque la situación se torna grave. Creo que hay un nivel de falta de humanidad muy grande, muy grande en situaciones de conflicto brélico. No se ven estas cosas, pero en nuestro país, un país que está viviendo un momento democrático con sus diferencias, con sus diferencias. Y nosotros lo decimos al margen de la política, como técnicos en salud, nos preocupa de sobremanera, de sobremanera esta situación. Podemos dar un poquito este video que ha estado circulando. Es personal de salud, justamente. Escuchen, por favor. Nada, no nos dejan pasar. No quieren dejarnos pasar. Somos personales de salud, no nos dejan pasar. Estamos con el micro. No nos dejan pasar. Ese testimonio que circuló ayer en redes. Una, uno de los vehículos que está trabajando en temas de salud y que lamentablemente no pudo cumplir su cometido. Bueno, esperemos que en la medida en que se vaya resolviendo este conflicto, la normalidad pueda volver, ¿no es cierto? Y que, bueno, pues quienes necesitan. Hemos escuchado testimonios desgarradores, doctor Armijo, respecto del centro de atención nuclear. ¿Cómo llega la gente al centro de atención nuclear con niños, con cáncer, mujeres, personas de la tercera edad con cáncer, que tienen que recorrer caminando largas distancias para poder llegar al lugar? Es decir, la señora que estaba trasladando a su hijo o a su hija, no recuerdo bien, que padecía cáncer, que no la dejaban pasar por un punto de bloqueo, la estaba llevando, entiendo, la estaba trayendo acá a La Paz, creo, ¿no? Le mostraba los pasajes, le decía, aquí están los pasajes, mi niño tiene cáncer, etc. Y una persona dijo, no, usted no va a pasar por acá. Y no la dejaron pasar a la señora. Es decir, realmente situaciones extremas, ¿no? Es decir, gringo, si le contara para salvar los bloqueos lo que tenemos que hacer. Aquí, ahí detrás de todo esto, situaciones que no se están diciendo y que hay que decirles. Para trasladar las brigadas que tienen que ir a hacer la contención, tanto de la tosferina como de la pandemia misma, tienen que trasladar muchas veces, porque las distancias son largas en Santa Cruz, se tienen que pagar a motociclistas que le cobran 25 bolivianos por traslado. Entonces, imagínense, nosotros tenemos en este momento, en el municipio de Santa Cruz, cerca de 100 médicos que están haciendo ese trabajo en comunidad, de contención casa por casa, tanto de la tosferina como de otras enfermedades, y que tenemos que hacer esos gastos que no hay bolsillo que alcance, y estamos a punto de realmente vernos en la imposibilidad de atender este tipo de problemas por la situación que se está viviendo en Santa Cruz, que es altamente crítico, crítica para la salud, es altamente crítica. Creo que en eso la población, las autoridades quienes manejan este conflicto, tienen que reflexionar y darse cuenta que el daño a la salud que se puede hacer en estos momentos de bloqueo a la población de Santa Cruz es muy grande, es muy grande. Muy bien, doctor. El otro tema que nos ha preocupado un poquito, circularon unas versiones ayer en sentido de que ya estaría aquí la sexta ola, no sé si se habría iniciado justamente la sexta ola con este repunte que ha habido de casos en estos últimos días, la semana pasada, tomaron una conferencia de prensa que hizo el doctor Jason Aousa, el ministro indicaba que había habido un crecimiento del 56% de casos durante esa semana, sin analizar cuántos casos eran, pero hablaron de un 56% y claro, si no estuviera en un momento como lo hubo en otras olas donde habían 3 mil, 5 mil, 10 mil casos en un día, hablar de 56% sería una locura. Pero claro, aquí estamos hablando de un crecimiento de casos de 20 casos, 25 casos por día, a de pronto 40, 38, 47, etc. Pero bueno, en fin, quedó como 54%. Salieron justamente a mencionar que estaríamos ya en la sexta ola, además con una nueva variante, es decir, casi como preparándonos para otra vez volver a lo mismo que teníamos hace unos meses con la quinta ola. Al respecto, leí alguna declaración suya en la que estuvo precisamente informando sobre este tema. Podríamos quizás un poquito analizar ese tema. ¿Qué hay que decirle a la gente sobre este tema? Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta aclaración. Porque uno de los grandes males que hemos tenido en el manejo de esta pandemia es la infodemia. Esa información que lo único que hace es poner en asco hacia la población y tensionarla muchas veces sin necesidad. Nosotros tenemos un protocolo producto de las experiencias que hemos vivido en estas cuatro olas, porque de las cinco olas a nosotros nos ha tocado manejar cuatro olas. Producto de las cuatro olas que nos ha tocado manejar, lo que hemos visto es que en las desescaladas siempre se dan momentos de incremento. Hay piquitos que se dan y que luego nuevamente empiezan a descender para continuar con la desescalada. Eso es lo que ha sucedido desde la segunda hasta esta vez la quinta pandemia, la quinta ola. En la quinta ola hemos vivido una desescalada desde la semana 30, epidemiológica 30, donde teníamos 30,884 casos más exactamente, tuvimos una desescalada por 14 semanas epidemiológicas continuas hasta llegar a un mínimo nacional de 114 casos, 114 casos en una semana. Este número de notificaciones no se había dado en ninguna de las olas. Estábamos en el nivel más bajo. Y evidentemente en las dos últimas semanas, a partir de la semana epidemiológica 45 y semana epidemiológica 46, se ha producido un incremento de casos. En la semana 45 hemos tenido 35% más que la semana 40. Pero en cifras, digamos, usted hablaba de la semana 44. 116 casos. De esos 116 más 35%. Es pues un número pequeñito. O sea, son 30 casos más aproximadamente. Sí, ese fue el incremento. Y en esta semana, en la última semana que se dio el sábado anterior, que es la semana epidemiológica 46, hemos llegado a 333 casos. 332 casos. 332. Casos, ¿no? Siempre en relación a los casos de origen. Entonces, el crecimiento que estamos teniendo, si bien porcentualmente pueden darnos una idea de un crecimiento importante, en la práctica son pequeños incrementos, pequeñísimos incrementos, que todavía no podemos decir que estamos entrando a la quinta ola. Pero, ¿para qué sirvió la experiencia en las cuatro olas? Sí, sirvió para decirnos que estos picos muchas veces se dan y luego empieza a descender nuevamente el número de casos. Por eso es que tenemos en la dirección de epidemiología un protocolo, un protocolo, que lo hemos difundido ampliamente. El protocolo dice que para decir que hay, que el inicio, que estamos entrando al inicio de una próxima ola, deben pasar por lo menos, por lo menos, cuatro semanas con incremento sostenido de casos. Si no hay ese incremento sostenido de casos por cuatro semanas, no se puede hablar, no se puede hablar de una sexta ola en este caso, porque es muy apresurado. Podemos alarmar inútilmente a la población cuando estamos viviendo momentos en que parecería que en el mundo entero esta pandemia está en su agotamiento. De acuerdo. Tenemos el cuadro, vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarlo, el cuadro de lo que ha sucedido en estos dos últimos días, la información que suministra el Ministerio de Salud, donde vemos que evidentemente en esta semana, que arranca el domingo, ¿no es cierto?, porque ustedes controlan de sábado a sábado. Sí. ¿Sí? ¿Correcto? De sábado a sábado. Sí, sábado. Tenemos acá los datos de ayer y de hoy. Vamos a mostrar, por favor, si tenemos los cuadritos COVID, por favor, los compañeros les pido el material. Enseguida lo están cargando, ahorita lo vamos a poder poner en pantalla. Pero sigue creciendo, ¿no? Ese es un dato que nos llama un poco... Por dos semanas. Esta es la semana tres, sería esta. No, esta es la semana dos. Esta sería la semana dos. Dos semanas. Correcto, perfecto. Ahorita cuando tengamos los datos... Ahí, vean ustedes, por favor, vean. Los casos del martes fueron en total 68, ¿sí? 68 casos. Ayer, ayer la suma total es 89, ¿sí? 89. ¿Dónde se está concentrando la situación? Sobre todo, fíjense ustedes, el primer día fue La Paz con 22, el primer día, digo, el martes. Entonces, ayer fue La Paz una vez más, 31, pero Santa Cruz que pasó de 14 a 31, ¿sí? Y Cochabamba que bajó, ¿no? Tuvo 22 el martes y 18 ayer, ¿sí? En otros departamentos, vean ustedes, Beni que tenía 6 el martes, pasó a 0 ayer. Y Chukisaca que tenía 2 el martes, mantiene los 2 ayer. En el caso de Tarija pasó de 1 a 4. Claro, el punto es este, ¿no? Y ahí viene la estadística, doctor Armijo. Y este es un poco el tema que personalmente creo que hay que cuidar. Si tú, por ejemplo, tomas el dato de Tarija, hoy día yo podría poner el siguiente titular. Casos de COVID del martes al miércoles crecieron un 300%. Bueno. Eso no es. El porcentaje. Es la verdad, ¿no es cierto? Es la verdad. Pero fíjense ustedes, si tú como lector lees eso, te asustas, pues dices, ¡ay, Dios mío! Ha subido 300%. Pero claro, después cuando ves la información te enteras que pasó de un caso a 4, ¿no? Ahí está el tema. Bien, continuemos. Pando se mantiene con silencio. Oruro pasó de 1 a 2, creció el 100% en Oruro, dirán algunos malintencionados. Y vean ustedes, Potosí lo propio, creció el 100%, que no tenía ni un caso, ahora tiene 1, ¿verdad? Bien, reiteramos entonces 89 casos ayer. Este es el último dato que tenemos. Sí, quiero simplemente con un afán ilustrativo y no demostrarle lo ordenados que hemos sido y lo puntillosos que hemos sido en este tema, quiero recordarles que hemos tenido momentos en los cuales solo en Santa Cruz, solo en Santa Cruz, el 5 de enero de este año, hubo en un día, solo en Santa Cruz, 6,286 casos. No escucharon mal. 6,286 casos el 5 de enero de 2022, solo en Santa Cruz. ¿Sí? Ese era seguramente uno de los picos más elevados de esta ola. ¿Qué esta era la de enero de 22? ¿Era la cuarta? Estábamos en la cuarta. Exactamente. De esas mismas fechas, escuchen, el 14 de enero de este mismo año, en Cochabamba, 2,929 casos. En un día. En un día. Esto no es de la semana ni del mes. No, en un día. En un día. Una locura. En La Paz habíamos llegado, el récord más alto de La Paz es 2,315 casos. En un día fue el 14 de enero del año 22. Tremendo. Bueno, analicemos por qué se dieron esos casos. Ya. Porque nos va a llevar a la conclusión del por qué probablemente, porque eso es lo que hay que decir, probablemente no estemos entrando en una sexta ola. Por lo siguiente, desde la cuarta ola entró una variante Omicron de un alto nivel de contagiosidad. Y todas las variantes que se sucedieron desde el primer momento que empezamos con la quinta ola son variantes de la misma Omicron. Y hoy en el Asia está circulando una variante de Omicron, la HBB, que es una variante que se dice, se dice que sería más contagiosa, que podía evadir las vacunas y una serie de comentarios que se hacen, pero que los técnicos de la OMS no han dado todavía su alerta como una variante de preocupación. O sea que en el mundo entero no estamos todavía con una variante de preocupación. Todas las olas, todas las olas se inician a partir del ingreso de una nueva variante. Y no tenemos la evidencia de una nueva variante en el país. Todas las semanas en el laboratorio INLASA se hacen secuenciaciones para ver el comportamiento de las variantes de este virus y no se han encontrado todavía nuevas variantes. Seguimos con las mismas variantes que se dieron desde un principio en la quinta ola. Ese es otro dato importante, ¿no? Que también se había hecho correr ayer como versión. Llegó la sexta y llegó con una nueva variante. Con una nueva variante. Usted lo descarta, doctor. Nosotros nos aferramos a nuestro protocolo en función de toda la experiencia de las cuatro olas, cuatro olas que estamos haciendo el seguimiento y todavía pensamos de que no estamos ingresando en una quinta ola hasta que no, en una sexta ola hasta que no se cumpla nuestro protocolo. Es más, eso se defuerza por el hecho de que no hay a la vista, no hay prueba evidente de que exista en el país una variante, una nueva variante. No existe. No, escuché yo también en los medios que, es decir, por adivinanza se dice, está ya en el país nuevas variantes, pero no hay una secuenciación, un análisis del laboratorial que demuestre que hay esa nueva variante. De acuerdo. Ahora, doctor Armijo, otro parámetro es lo que pasa en el vecindario, ¿no? Argentina, Brasil, Perú, Chile, etc. ¿Hay allí algún reporte que ustedes conozcan de una nueva variante por la zona, por la región? No hay ninguna variante nueva en los países vecinos. Ese es otro indicador. Otro indicador importante. ¿No? Todos los países, es decir, Bolivia, como estamos en el centro del continente, generalmente somos influidos por los países vecinos y en los países vecinos no se está dando eso. Correcto. Oficialmente diríamos que se mantiene la quinta ola. La quinta ola no ha finalizado. Porque, ¿qué tiene que pasar para que se dé por finalizada la quinta ola? Cumplimiento de nuestro protocolo. ¿Qué sería? Por cuatro semanas consecutivas, un incremento de casos. No, ese sería el paso a otra ola. Paso a otra. Pero digo, para finalizar la quinta ola, ¿o no se da por finalizada la quinta ola? Cuando se dice tantas semanas sin casos, ¿se terminó? La quinta ola nos va a tener a nosotros por mucho tiempo, entre subidas y bajadas, de pequeños brotes, pequeñitos brotes, que no sabemos hasta cuándo. Ahora, ¿existe la probabilidad de que se dé una sexta ola? Existe. Nosotros, la probabilidad es una medida estadística. Es como cuando usted lanza al aire una moneda, la probabilidad de que tengamos una sexta ola es del 50%. Es como cara o sol. Cuando lanzamos la moneda, ¿qué probabilidad hay de que yo saque cara, 50%? Y la misma, sol. Esa es la medida y por ese tipo de medidas estadísticas, nosotros nos tenemos que orientar y no alarmar a la población sin evidencias que nos permitan afirmaciones tan, tan y tan peligrosas, que lo único que hacen es alertar a la población. Pero también podemos aprovechar, gringos, si me permite, recordar a la población que tenemos que reforzar las medidas de bioseguridad. Excelente. La vacunación. En la vacunación, en mayores de 17 años, estamos a un paso de alcanzar coberturas que puedan permitirnos decir que hemos logrado un nivel inmunitario de basera que no vamos a tener la posibilidad de una infestación masiva de población. ¿Cuánto es ese porcentaje, doctor? Es en primeras dosis 74% y en segundas dosis estamos llegando al 65%. ¿A cuánto hay que llegar para completar esa meta? Entre 80 y 90%. Entre 80 y 90. Es lo que llaman la inmunidad de rebaño. Sí, sí. ¿90%? 90%. Perfecto. Eso corta la transmisión a nivel de la población. ¿Usted ha hecho énfasis en la población más joven? Eso. ¿En las personas mayores? Entre 5 y 17 años. ¿Cómo está la pandemia? Esas coberturas están muy bajitas. Ya. Estamos en segundas dosis. En segundas dosis estamos como en 37% de cobertura. Si la memoria no me falla, es muy bajita la cobertura. Es más, nosotros tenemos que alcanzar la tercera dosis de vacunación y, si es posible, la cuarta dosis que le hemos llamado la dosis anual, que es una dosis de esfuerzo. Cumpliendo con esas normas de prevención, la vacunación es el medio más seguro de evitar complicaciones en el caso de que pudiésemos entrar en una sexta ola. De acuerdo. Y, obviamente, los cuidados, ¿no? Lavarse las manos, la mascarilla. Las medidas de bioseguridad. La mascarilla sigue siendo de uso obligatorio en lugares cerrados. Sigue siendo la mascarilla. En lugares cerrados, ¿no? En lugares cerrados. En lugares abiertos la gente ya puede prescindir de ello. En lugares abiertos ya el ministerio mismo ha dicho que se puede uno liberar de la mascarilla. El uso de la cola, la higiene de manos. Eso es muy importante. Es importante. De acuerdo. Tenemos unos minutitos para hablar un poco de viruela del mono o viruela símica, como usted prefiera. Tenemos el cuadro, por favor, el último informe, el último reporte que ha hecho conocer el Ministerio de Salud justamente en las últimas horas. A ver si tenemos la posibilidad de ponerlo al aire para mostrarles cómo está la situación actual, ¿no? Este es el cuadro de situación que tenemos en este momento. Son 11 casos activos, ahora mismo, 11 casos activos, de los cuales 9 se encuentran en Santa Cruz y 2 están en Cochabamba. Los otros 7 departamentos no tienen en este momento una persona o personas que estén padeciendo la viruela del mono. Reiteramos, 9 en Santa Cruz, 2 en Cochabamba, que entendemos son personas que se están ya restableciendo, son personas que están completando sus tratamientos para superar la información. El total de casos de viruela símica desde el inicio fue de 252, esa es la cifra que tenemos, y 241 personas ya se recuperaron, ¿sí? Le dijeron adiós a la enfermedad. Reiteramos entonces, activos activos son 11, 9 en Santa Cruz y 2 en Cochabamba. ¿En qué situación estamos en esta enfermedad? Diríamos, estamos a buen recaudo, se ha superado, ya fue, ¿cuál sería, digamos así, la definición? ¿Dónde estamos ante la viruela símica? Ante la viruela símica estamos todavía con una epidemia activa de casos, pero que estos casos los estamos llegando a controlar con la participación de los grupos vulnerables y las actividades de promoción que estamos haciendo en todo el país. Hay brigadas que están bajando a los diferentes departamentos para hacer la capacitación de las poblaciones afectadas y esa capacitación, esa promoción de la salud está teniendo su efecto, porque los grupos vulnerables están tomando mayores precauciones. Incluso con estos grupos vulnerables hemos acordado ciertas medidas que eviten las situaciones de mayor riesgo donde se han dado los mayores contagios. De acuerdo, perfecto. Hablemos un poquito de la tosferina o coqueruche, coqueruche que le dicen otros. Llegó un caso al alto y eso generó cierta preocupación por acá. ¿Cómo está en este momento la situación de coqueruche? Entiendo que la mayoría de los casos están en Santa Cruz. Ayer, si no me falla la memoria, eran como 25. No llevamos lamentablemente la cuenta respecto al tema, pero creo que son como 25. Y había un caso en el alto, doctor Armijo, ¿correcto? Bueno, el caso del alto es un caso, estoy queriendo abrir mi... Correcto, con la información. Con la información. Ahí vamos a ver, estamos haciendo, está haciendo el intento de poder ver los datos. ¿Sí? Ahí los tenemos. Aquí los tenemos. Doctor, adelante. Bueno, en la tosferina tenemos en total 32 casos acumulados, 32 casos acumulados, de los cuales 23 son menores de 5 años y 9 mayores de 5 años. ¿Por qué hacer esta diferenciación en el deporte? Porque el grupo de mayor riesgo son los menores de 5 años. Son ellos los que pueden, con esta enfermedad, llegar a fallecer. Un mayor, una persona mayor, si se contagia de esta enfermedad, puede pasar incluso como asintomático. Entonces, para la población adulta, a no ser que tenga una enfermedad de base, el problema es menos grave. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo toma entre que la persona se contagia y se cura, en el caso de tosferina, cuando se hace el tratamiento? ¿En cuánto tiempo remite la enfermedad? La enfermedad remite más o menos en la aparición de síntomas, primero veremos. Desde que se contagia hasta la aparición de síntomas, más o menos son entre 10 a 14 días. No, una vez que aparecen los síntomas, estos síntomas pueden evolucionar en unos 20 a 20 días. Es larga. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Naturalmente, naturalmente. Pero es justamente ahí que hay que evitar que se compliquen estos casos. El caso del alto, usted me decía, está confirmado, ¿no? Un caso en el alto. El caso del alto fue en la semana 30, o sea, por el mes de octubre. Ajá. No, ese caso fue el único que se presentó. ¿De Coqueluche? De Coqueluche. No hubieron más casos. Lo propio sucedió en Oruro. Se presentó un caso y se hizo el control respectivo y no tuvimos ni un solo caso más. O sea, ¿todos se concentran en Santa Cruz? Todos se concentran en Santa Cruz. Pero le diré, de los 32 casos que tenemos, ¿no? ¿Cuántos están activos? ¿Cuántos están enfermos hoy? ¿Cuántos? Dos. El resto están curados. Bien. Están curados. Bien. Para no, para estar mejor preparado, vacunación una vez más, ¿no? Una vez más. Han ampliado el rango, ¿no? Desde bien chiquititos, ¿no? De semanas ya, ¿no? Que pueden recibir la vacuna. ¿Qué es la pentavalente la que se les pone a los bebés? La pentavalente a partir del mes y medio. ¿Mes y medio? La primera dosis. A las seis semanas. Sí, a las seis semanas. Después de un mes la segunda dosis, después de un mes la tercera dosis, al añito de dar la tercera dosis y a los cuatro años la quinta dosis, son cinco dosis las que se requiere para controlar esta enfermedad. Desde que recibe la primera, digamos la guagua que tiene seis semanas, siete semanas, dos meses, etcétera, ya empieza a estar inmunizada, digamos, ya no corre peligro teniendo la primera dosis. Es decir, la dosis ideal es por lo menos tres dosis. Tres dosis. Tres dosis. Por eso es que hemos hecho, hemos acortado el tiempo de vacunación. Perfecto. ¿No? ¿Hay vacunas, doctor, para COVID? ¿Hay vacunas para pentavalente? Tenemos lo suficiente y garantizamos para el total de la población infantil e inclusive algunas personas adultas con enfermedad de base. Para la COVID igualmente tenemos vacunas suficientes. Estamos más bien con el gran temor de que algunos lotes se nos puedan vencer el próximo año. Entonces, en eso, nuestro presidente y juntamente con el señor ministro, el doctor Jason Ausa, han hecho una gestión fabulosa que en lo que hace a vacunas, en lo que hace a insumos, en lo que hace a medicamentos, en lo que hace a equipamiento de los establecimientos de salud, no tenemos ninguna carencia. Excelente, doctor. Bueno, creo que hemos hecho una charla amplia, detallada, donde usted ha seguramente llevado mucha tranquilidad a la gente. No hay que bajar la guardia, COVID sigue ahí, en cualquier momento te puede brincar, así que hay que estar atentos, no hay que descuidarse, hay que vacunarse en lo posible. Hemos visto la cantidad de vacunas, eso sí que ha bajado dramáticamente, es una pena, ¿no? Hemos bajado de un ritmo de 20 mil, 18 mil, ahora estamos en 2 mil más o menos por día, es muy poco. La semana pasada, que cerró el mar el sábado pasado, ah no, diremos de ayer, ayer 2 mil y un poquito más vacunas. Tienes el cuadrito con los totales, por favor, cerraremos con esto, la entrevista al doctor Freddy Armijo, el director nacional de Epidemiología, Dependencia del Ministerio de Salud. Si tienen el segundo cuadrito de COVID, ¿no es cierto? El primero están las columnas, después hay uno de totales. Si lo capturan el cuadrito, ahí vamos a tener justamente la cantidad de personas que han sido vacunadas en las últimas 24 horas, ¿sí? ¿Algún rato llega? Ahí está, ahí lo tenemos, vean. 2 mil 186 vacunados ayer. Sí. Esa es la cifra que ustedes han aportado. No han habido fallecidos hace buen tiempo, esa es una muy buena noticia. Y bueno, el número de positivos, el total con los 89 de ayer, ya tenemos un millón 110 mil 413 y los 123 recuperados son un millón 77 mil 24. La cantidad de personas activas son un poquito más de 11 mil. 11 mil bolivianos y bolivianas que la están peleando contra el COVID, que esperamos pronto venzan la enfermedad. Y mientras se mantenga ahí nuestro parámetro un poquito, sin ser técnicos ni mucho menos, pero mientras los recuperados le ganen a los nuevos infectados, va bien. Y mire, todo está en relación con la capacidad de los servicios de poder atender a estos enfermos que entran por COVID. Hoy tenemos una disponibilidad de camas, de unidades de terapia intensiva muy alta. No hemos alcanzado ni el 30% de ocupación de camas en hospitalización. En terapia intensiva estamos en menos de 20%. O sea, que tenemos toda la capacidad de atención de estos pacientes. Ojalá no sea necesario. Esa es la expectativa que tenemos nosotros. Esperamos que no sea necesario. Doctora, ¿no? De cualquier manera, le digo. Las variantes de Omicron, si bien son más infectantes, lo que se ha podido ver es que tienen menor capacidad letal. Cierto. Te provoca menos muerte. Sí, menos muerte. Entonces, así se ve a futuro, porque hay esa probabilidad. Existe siempre la probabilidad. No vamos a tener ese problema que tuvimos con la variante Delta o con las otras variantes que fueron mucho más agresivas y mucho más letales. Seguro que sí. Ojalá sí sea, doctor. Leíamos al inicio unas noticias que llegaban de Beijing, China, donde la gente está en pánico otra vez con el COVID. Lo estamos viendo por la tele, como veíamos por la tele también allá por noviembre. Y después en marzo estábamos llorando acá, enloqueciéndonos porque nos llegó la enfermedad. Que no se repita la misma historia, que ojalá en China logren controlar el tema y, bueno, podamos vivir un poco tranquilos. La verdad es que esta pandemia nos ha trastornado todo, ¿no? Nos ha hecho muy... Pero también hay que decir que el comportamiento de la COVID no es el mismo en todos los países. Cierto, cierto. No, el Asia en este momento evidentemente está viviendo momentos de alta tensión por el incremento de casos. Pero es el Asia. Europa un poco, algunos países han incrementado sus casos. Pero fíjese, Latinoamérica no está con el mismo problema. ¿Por qué? Es decir, la naturaleza es tan particular. Es decir, la existencia del ser humano es diferente de un continente a otro. Hay muchos factores que juegan. Muchísimos factores, ¿no? Seguro que sí. Bueno, doctor, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Espero que la próxima visita tengamos mejores noticias, no tanto enfermedades, ni contagios, ni esas cosas. Esperamos estar aquí en la cuarta semana, que en la cuarenta y... En este caso sería en la cuarenta y ocho a la semana, para decirnos qué es lo que está pasando realmente y con base científica en el país con la COVID. Muchas gracias. Está lanzado el desafío, doctor. Lo vamos a estar esperando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y un abrazo para toda la gente que trabaja en el ámbito de salud. Una tarea tan noble, ¿no es cierto?, tan importante para la sociedad boliviana. Una tarea tan noble, ¿no es cierto?, tan importante para la sociedad boliviana.